No es secreto que nosotros los headhunters ni las áreas de reclutamiento de las empresas están en constante búsqueda de talento y una de las herramientas que usan es LinkedIn. Entonces es importante si estás en el mercado, tener un perfil en LinkedIn bien hecho. Y yo siempre recomiendo meterse en detalle en LinkedIn porque hay ciertas funciones, hay ciertas opciones, hay ciertos tipos de cuenta en LinkedIn que valen la pena porque tú puedes ver quién ha visto tu perfil. Puedes ver qué palabras clave se han utilizado para llegar a ti. Si te buscan por la empresa en la que trabajas es una cosa, pero si te buscan por tu nombre es diferente. Entonces ahí hay un tema de tu marca personal y el LinkedIn te ayuda a monitorear eso. Y en sí es una herramienta muy simple. Lo típico es que tú agarres tu CV y se lo envíes por email o en físico a un headhunter, a la empresa en la que estás. Lo ve una persona, dos, tres máximo. En LinkedIn te ve el mundo. Entonces si estás en el mercado no puedes tener un perfil en LinkedIn mal hecho, con fallas de ortografía, flojo.